...jubetero que nos va a traer una cervecita para acá para evitar toda la... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué tan lindo! ¡Gracias! ¡Gracias, señor jubetero! ¡A ver, pásenme! ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¡No! ¡Eh! ¡Que toca la gitarra! ¡Ay, no te creo! ¡Echo el pelo más sobre! ¡Táguenosé la guitarra aquí! ¡Aguanta, no te dejes! 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 No, 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 no. La mujer, esa mujer, la madre de Blu Quinto.